Hola, ¿estás listo para emprender una aventura STEM? Mi Aventura STEM es una nueva aplicación de STEMI y sus socios. La aplicación está diseñada para niños desde el nacimiento hasta los 5 años, con y sin discapacidades y sus cuidadores, para investigar juntos conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus rutinas y entornos diarios. Únete a mí, Leila Díaz, para explorar 10 aventuras basadas en STEM, donde tomas fotos y documentas tus aventuras. Las fotos y notas se convierten en un libro de cuentos personalizado que puedes guardar o imprimir. Incorporamos la accesibilidad directamente en la aplicación. Puedes ajustar los subtítulos, el sonido y las imágenes. La aplicación está disponible en inglés y español. Obtén la aplicación gratuita Mi Aventura STEM y comienza a explorar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!